¿En serio que me siento muy mal por lo que hicieron mis papás, Jonás? No te preocupes, Lau. Tú no tuviste nada que ver. Lo sé, pero son mis papás y no hay nada que los haga cambiar de parecer. A mí tampoco me gusta lo que está pasando. Tenemos que encontrar la manera de que nuestros papás dejen de pelear. ¿Pero qué podemos hacer? Mientras mis tíos no quieran escuchar, ¿este pleito va a seguir? Es verdad. Ya no sé cómo decirle a mis papás que tienen que perdonar. Ojalá que un día lo puedan entender. De lo único que sí estoy seguro es que tú siempre vas a poder contar conmigo. Y tú conmigo, Jonás. Sin importar que nuestros papás estén enojados, tú y yo siempre seremos primos. ¿Estás hablando con ese imbécil? Sí, y no tiene nada de malo. Y no vayas a empezar con lo de siempre porque ya estoy cansada de todo esto. Solo esto me faltaba. Que te pusieras de parte de esos asesinos. No me pongo de parte de nadie. Simplemente yo sí entiendo que lo que pasó fue un accidente. No pareces mi hija. Más bien los que parece que se olvidaron de mí son ustedes. Ya no se acuerdan de mí. Ni tú ni mi mamá me preguntan si estoy bien o si voy bien en la escuela. ¡No digas tonterías! Claro que nos importas. Eres la única hija que nos queda. Pues me están demostrando todo lo contrario. Porque parece que es más importante su tonta venganza que yo. Tienes que hablar con tu hija. Porque ahora no solo no nos apoya, sino que también está en nuestra contra. ¿Por qué lo dices? La encontré hablando con Jonás. Y solo me reclamó que no le hacemos caso. Eso no es verdad. Seguro se dejó influenciar por su primo. No sé cómo no nos dimos cuenta que nadie de esa familia vale la pena. Pero ya lo sabemos. Y no podemos dejar que se salgan con la suya. Tienen que sufrir más de lo que nosotros hemos sufrido. Para que vivan en carne propia el infierno que ellos nos provocaron. ¿Se la pides, por fa? Gracias. ¿Realmente piensas que se van a salir con la suya? ¿Qué quieres, Isabel? Demostrarte que a pesar del daño que tu familia nos ha hecho, soy más fuerte que tú. No me vengas a molestar. Estoy muy ocupada. No creas que se van a salir con la suya tan fácilmente. Nos vamos a encargar de destrozarles la vida. Nos vamos a destrozar como... como se destruye. Oye, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? Dame, tú dame. Yo creo que tu familia provocaron que esté así. Pero esto lo van a pagar. ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¿Qué pasa? Ay, no sé qué le pasa a su empleada. Yo estaba viendo esto y se puso como loca. No, no es cierto. Y se aventó todo. Miren nada más. ¡No mientas! Fuiste tú la que tiró todo eso. ¡Díselo! Dios mío, pero vea cómo se pone. No entiendo cómo puede tener una empleada así. Le aseguro que seremos más cuidadosos con nuestro personal. Lo más importante es darle un buen servicio a nuestros clientes. Bajo ningún motivo vamos a tolerar que trates así a una clienta. Así es que... vete. ¿Qué? ¡Estás despedida! A ver si Isabel pasó los límites. Que te hayan corrido del trabajo. Por su culpa no se lo voy a perdonar. ¿Sabes qué es lo peor? Que no tuve oportunidad de defendernos porque la muy hipócrita se hizo la víctima con mi jefe. ¿Sabes qué? No les vamos a tolerar nada. Lo que nos hagan se lo vamos a regresar. Por favor, no. Solo van a lograr que se enojen más. No, hijo. Hemos sido muy tolerantes, pero todo tiene un límite. ¿Por qué mis padrinos se volvieron tan malos? ¿Fue por lo que le hice a Rodrigo? Ay, no, no, no. Tus padrinos no resultaron ser las personas que nosotros creíamos. Por eso se volvieron tan malos. Pero no vamos a dejar que nos vuelvan a molestar. Tienes que hacer algo, abue. Mis papás y mis tíos no se dejan de pelear. Lamentablemente, Isabel y Rue no quieren perdonar y dejar el pasado atrás. Pero ni modo que dejemos que se sigan peleando. En eso tienes razón, hija, pero ya no sé qué más podemos hacer. Por eso te venimos a ver, abue. Para que entre los tres encontremos una forma de reconciliarlos. Bueno, lo primero que hay que lograr es que hablen sin que se peleen. Solamente así habrá entendimiento. Tenemos que hacer otro esfuerzo. Ya sé qué podemos hacer para que mis hijas quieran hablar. Sí, está bien, mamá. En este momento voy para tu casa. ¿Qué pasa? Mi mamá es que quiere que le acompañe al doctor. No amaneció muy bien y se quiere ir a checar. ¿Qué pasó, mamá? Ya estás lista porque no tengo mucho tiempo. ¿Qué hace ella aquí? ¿A poco también te va a llevar al doctor? Discúlpame, hija. Te tuve que mentir porque fue la única manera que encontré para que ustedes puedan hablar con calma. ¿Y tú lo sabías? Sí, mamá. Y estuve de acuerdo con mi abuelita porque creo que es la mejor manera en que tú y mi tía solucionen las cosas. Pues si me va a pedir perdón por la muerte de Rodrigo, lo voy a pensar. Pero que se hinte y que lo haga verdaderamente arrepentida. Los que tienen que pedir perdón son tú y tu marido. Lo que pasó con Rodrigo fue un accidente. En cambio ustedes se han encargado de hacernos daño. Si están aquí, no es para que continúen con este pleito, sino para que traten de arreglar las cosas. Sí, mamá. Ya no sigan agrediéndose. Lo mejor es que traten de olvidar y perdonarse. A mí no me digan nada. Díganselo, Isabel. Fue ella quien provocó que me corrieran. Y aún no terminamos de vengarnos. Ni Rubén ni yo vamos a estar tranquilos hasta verlos hundidos en el dolor. ¿Pero te estás dando cuenta de lo que dices? Estás hablando de venganza. ¿Cómo has podido olvidar el cariño que siempre las ha unido como hermanas? Ese cariño quedó enterrado junto con Rodrigo. En esa tumba se quedó todo lo bueno que sentía por Carmela y por su familia. Mi abuelita tiene razón cuando dice que tú y mi papá deben de buscar ayuda. ¿De qué manera van a entender que no pueden seguir agrediendo a su propia familia? ¿Y tú qué vas a saber? Mejor nos vamos a la casa y ahí vamos a ajustar cuentas por ser cómplices de esta mentira. Yo me quedo con mi abuelita hasta que tú y mi tía arreglen las cosas. No me vengas con tonterías. Eres mi hija y vas a hacer lo que yo diga. Nos vamos ahorita mismo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Por favor! ¡Vámonos! Esto, esto es lo que causa el rencor. Si tu hermana no lo quiere entender, te pido que tú sí lo hagas. Les pido que no sigan destruyendo a la familia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.